Lo que estamos haciendo es un timbreo que es organizado por la provincia, para todo el espacio Cambiemos, y más que nada, la idea del timbreo es hablar con la gente, escuchar sus preocupaciones, sus necesidades, muchas veces recibimos críticas, las tomamos bien, anotamos las inquietudes de la gente, sobre todo a nivel local, las necesidades de los que charlamos acá en el centro no son las mismas de los barrios, las localidades, a veces la realidad es muy distinta, si uno compara las necesidades de los barrios, parecen mucho más graves o más importantes que la gente del centro, que tiene la mayoría de sus necesidades cubiertas, pero no así, no deja de ser importante y nos preocupa también, y tomamos nota, y bueno, seguiremos en esto todos los fines de semana, aunque no lo organice el partido o la alianza Cambiemos, nosotros seguimos caminando y escuchando este tipo de inquietudes, porque eso es lo que hace enriquecer nuestra propuesta, sobre todo de cara a salto, a las próximas elecciones. En cuanto a lo local, por ejemplo acá, en lo que va del timbreo de hoy, son las veredas. Estamos en este momento en la calle Buenos Aires y ya hay tres comercios que nos dijeron el problema de las veredas, justo estamos en una, parada en una que la tenemos, allá en la cuadra que ya hay otra y en la anterior también, y bueno, es un tema que seguramente en la semana hablaremos con el Ejecutivo, o sea, porque es un tema local, pero tema provincial, a veces hay, no digo justamente hoy, pero por ahí hay reclamos de algo de IOMA, de algo así. En lo provincial, por suerte, no estamos teniendo demasiado, están conformes con el gobierno de María Eugenia, con las obras realmente que se están realizando en la provincia y particularmente en Salto, creo que son muchas, justamente tenemos un folleto donde nosotros les mostramos a la gente, donde todas las obras que se hicieron en nuestra localidad, con plata obviamente de los impuestos que pagamos todos, pero que la provincia retorna al municipio, todas las obras que se hicieron en Salto con plata de la provincia, como son las calles de asfalto, bueno, la ruta, distintas obras del año pasado, no obras también, sino camas de anestesia, patrulleros, distintas cosas, está todo en el folleto, exacto. Así que bueno, eso es lo que el otro día estuvimos en Indar y bueno, había otros reclamos, estaba con el tema de, también la gente tenía incertidumbre que pasaba con la planta de gas que ya estaba terminada hace un tiempo y no empezaba y bueno, nosotros hicimos el reclamo o la consulta a ver qué pasaba y bueno, tuvimos la respuesta y este viernes seguramente está inaugurando la planta. Así que son cosas que vamos escuchando, que transmitimos y la mayoría de las veces tenemos soluciones. La semana pasada hicimos venir a tu provincia cerca, que estuvieron jueves y viernes en la plaza, también eso lo fuimos viendo a pedido de gente que nos decía que le costaba ir a la provincia o que no tenía novedades de algunos trámites de IPS, de escrituras y de jubilación y demás y bueno, tuvo la provincia cerca dos días y mucha gente realizó el trámite y pudo evacuar sus dudas y bueno, esas son más o menos nuestras funciones, ¿no? Tener, ser el anexo entre María Eugenia, entre la provincia y la ciudadanía de Sal.